Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con toda la información. A través de un espacio del rescate cultural, del diálogo y la resignificación de la memoria, se lleva a cabo a esta hora del día un pacto en reconciliación entre víctimas, donde la alcaldía de Santiago de Cali realizó un reconocimiento a líderes de la mesa de trabajo. Jessica Blandón, periodista del Informativo 14, se encuentra en el lugar de la noticia con toda la información. Jessica, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, televidentes del Informativo 14. Como lo ha dicho usted, Andrés, este espacio denominado Pacto por la Memoria y Reconciliación de Víctimas que se está llevando a cabo desde las 8 de la mañana y que irá hasta las 2 de la tarde en el Centro Cultural Colombo-Japonés. En este momento me encuentro con el señor Carlos Fernando Rojas, quien es coordinador de la mesa municipal. Nos va a hablar sobre cuáles son los objetivos y cuál ha sido, digamos, la programación o lo que se ha venido llevando a cabo desde las 8 de la mañana acá en el Centro Cultural Colombo-Japonés. Bienvenido al Informativo 14. Muy buenos días. A ver, lo que pasa es que nosotros, como víctimas del conflicto armado, estamos haciendo una reconciliación con todos los líderes, ya que si nosotros fuimos capaces de perdonar a nuestros verdugos, a aquellos que con un fusil nos asesinaron a nuestras familias, y hoy les decimos que los perdonamos, pues nosotros también como víctimas del conflicto armado, todos los líderes de Santiago de Cali, estamos haciendo la reflexión, nos estamos dando la mano. Nosotros somos 8 millones, 8 millones 50 mil víctimas del conflicto armado donde los líderes y lideresas estamos hablando un mismo idioma y queremos darnos esa reconciliación, abrazarnos y decirnos que si nosotros somos defensores de derechos humanos y que queremos que a nivel nacional hagamos lo mismo, que todos los líderes y lideresas hablemos un mismo idioma por el pro de las víctimas del conflicto armado de Santiago de Cali. Bueno, ¿cómo se ha venido llevando, digamos, toda esta mañana? Porque como le he mencionado, hasta en pocos minutos, hasta las 2 de la tarde, se va a seguir llevando, digamos, esto que es este espacio para ustedes, este espacio de reconciliación, de memoria. ¿Cómo ha estado, digamos, todo este momento, digamos, de encuentro, como nos ha mencionado? No, mira, hasta a algunos se les han salido lágrimas porque ellos, esto es lo que han esperado, ellos han esperado hace muchos años que hablemos un mismo idioma. Hay una mesa que es constituida, somos 28 personas, pero también estamos invitando a todos los líderes que se unan y que nos den sugerencias. A pesar de que en Santiago de Cali en 10 años no va a haber vivienda, nos den una sugerencia, nos den una sugerencia a la ley 1448, la sentencia T025 y toda la normatividad para que las víctimas de Santiago de Cali, ya que Cali es la tercera ciudad receptora de víctimas del conflicto armado, pues tenga, digamos, un impacto de que nosotros podemos decir las entidades, esto es lo que necesitamos y realmente esto es lo que nos merecemos. ¿Se tiene, digamos, en mente seguir realizando este tipo de encuentros con mayor frecuencia? Claro, ahorita vamos a hacer unos talleres donde nos vamos a reunir, donde han sido líderes que pasaron por esta mesa y también fueron elegidos y que algunos están olvidados, pero tienen, digamos, unas propuestas muy finas, muy claras para entregárselas al Esnarín, que el Esnarín es toda la entidad que tiene que ver con las víctimas del conflicto armado. Definitivamente esto es un mensaje y un llamado a la paz, un llamado a la reconciliación, que ustedes también a través de su mensaje y a través también de sus experiencias le hacen a todo el territorio colombiano. Claro, y no solamente los municipios a nivel nacional, si nosotros somos 8, vamos para 9 millones de víctimas del conflicto armado y que nos estamos uniendo más porque semanalmente nos están matando dos líderes. Hace dos días acaban de matar a otra compañera líder de víctimas en el Chocó y entonces ahorita nos estamos uniendo porque ya que el Estado colombiano nos tiene olvidados, entre nosotros nos vamos a cobijar y entre hermanos, entre víctimas del conflicto armado nos vamos a cuidar. Andrés y televidentes del Informativo 14, esa es toda la información desde el Centro Cultural Colombo-Japonés. Siga usted en estudio.